muy buenos días mis queridos amigos de tonautas que el día de hoy nos ven y nos escuchan donde quiera que se encuentren nosotros estamos aquí en Monterrey acompañados de mi querido amigo el doctor Salvador Borrego fundador y director general de Saba consultores que pues tiene mucho tiempo ya trabajando en en esta área de investigación de de observación del comportamiento de la sociedad tanto en el sector público como en el sector privado bienvenido mi querido Salvador es un gusto gracias Raúl un gusto como siempre parece que te vi ayer apenas Chihuahua pues sí yo creo que sí bueno este vamos a a a enfocar a enmarcar lo que es el objetivo de esta entrevista que nos tomará unos treinta y cinco minutos más o menos y quiero decirle a la audiencia que como se han de estar enterados las organizaciones de la sociedad sobre todo ellos han estado trabajando intensamente para las elecciones del próximo año en 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 Coahuila y en el Estado de México así como para las elecciones federales y de muchos estados que se van a renovar tanto de gubernaturas como congresos locales y alcaldías pero sobre todo la presidencia de la república y el congreso federal con ese con ese con esa mira cronológica de calendario pues que quiere tener un candidato de un de oposición único con el objeto de poder contender a a la presidencia de la república y a otros cargos más el tema fíjense bien el tema no es tanto derrotar a a morena que por supuesto es uno de los objetivos sin embargo el objetivo trascendental es imponer un nuevo sistema de gobierno que le permita a nuestro gobernante ya sea a nivel de la presidencia o en otros cargos más tener una visión realmente de estadista es decir ver a futuro no solamente estar planeando y ejecutando los caprichos por no decir de quién si ya sabemos de un solo gobernante sino que realmente ser se vea la forma de resolver los problemas estructurales de nuestro país para ello habrá un un plan de gobierno de coalición que se está trabajando en él y que seguramente ustedes lo lo habrán de conocer en el próximo mes de marzo pero hay un tema fundamental cómo hacer cómo llevar a cabo unas elecciones primarias si esto no está dentro del marco legal de la ley electoral y por supuesto si no se hace así pues va a caer pues en muchas dudas sospechosismos como siempre y y no se legitimita no no se legitimita no no se legitima eso el proceso entonces platicando con con mi amigo don salvador sobre este tema y aparte de que hemos conversado en repetidas ocasiones en 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 la grilla que se lleva a cabo cada uno de los jueves a veces se tiene que cambiar por razones de trabajo hemos observado que el proceso va muy lento y y no se ve con claridad que va a pasar bueno pero lo que sí sabemos es que salvador trae ya una propuesta muy concreta con el objeto no des fíjese bien no de sustituir las elecciones el proceso de elecciones primarias sino más bien de implementar un sistema una herramienta que realmente sea efectiva y ayude a las organizaciones de la sociedad por supuesto a los partidos políticos pero también a los pre 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 candidatos que han levantado la mano creo que con esta introducción espero que se aclare el objetivo y ahora yo le pido a salvador que nos comente cuál es la idea así con con peras y manzanas para que la podamos entender pero sobre todo poder compartirla insisto con las reuniones de la sociedad con los partidos políticos y con todos aquellos y aquellos aquellas que hayan levantado la mano te escuchamos salvador gracias gracias un gusto le reitero pues mi agradecimiento por estar aquí con nosotros bueno efectivamente es muy importante seleccionar un buen candidato siempre será así un candidato triunfador y es un problema recurrente todos los partidos tienen ese problema y ha habido ideas muy afortunadas que lamentablemente cuando son ideas que son propuestas por nuestro presidente López Obrador pues quedan en esa categoría ideas buenas que se corrompen una idea que él plantea y se va a hacer se va a implementar de hecho ya está en curso la idea y lo han estado haciendo es que los candidatos de Morena van a ser seleccionados por encuesta el problema es que esas encuestas sabemos que las hacen personas que tienen muchos años de estar con López Obrador y por lo común estas encuestas lo que revelan a lo que llegan es justamente a resultados coincidentes con la voluntad de López Obrador las quejas que mágico cómo le harán cómo le harán para poder para poder hacer técnicamente eso y coincidir con el deseo del clacluani que vive en Palacio Nacional bueno pues si a mí me si yo les doy un resultado me van a preguntar cómo le hice cuál fue la metodología algunos me irán a pedir quizá la base de datos los resultados etcétera en el caso de las encuestas de Morena y es la queja no no es una queja desde el exterior de Morena o sea es una queja que viene del interior de Morena los candidatos dicen nada más me dijeron que iba a ser fulano y que así había resultado la encuesta y que yo debo de confiar porque ellos son honrados porque son diferentes etcétera y entonces yo tengo que asumir que así es y entonces bueno pues esa es una manera muy popular el punto aquí es que es claro pues que esa es una una buena idea y esa idea de algún modo la estamos implementando pero debe de debe de fortalecerse la encuesta en sí sola pues nos nos da al final de cuentas un resultado y aún cuando ya esa esa encuesta se haga de manera muy transparente y muy técnicamente correcta a final de cuentas no si nosotros llegamos a un momento decisivo y los candidatos piensan que ellos son los que los que van a ganar los que tienen el 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 digamos que el apoyo mayoritario para ganar entonces sea cual sea el resultado el que gane va a quedar contento pero los que no ganen se van a sentir defraudados y aún cuando todo sea transparente y aún cuando todo esté bien ellos no van a digerir eso porque por lo común sobre todo cuando eso es una situación de encuestas pues cada quien trae una encuesta que les dice que iban arriba hay encuestadores que que lamentablemente hacen el triste papel sí de prestarse a ser propaganda o sea diluirse deteriorarse pues qué diríamos caer en esa vergonzosa condición sí y eso se refleja en las elecciones cuando hay una elección es muy común que ustedes vean que salen las encuestas de salida y salen dos o tres candidatos que se declaran vencedores porque hay una encuesta de salida que les dice que hay ganado entonces un problema fuerte pues va a ser para esto que los candidatos los pre precandidatos los partidos las organizaciones de la sociedad civil involucradas en esto tengan algo común en que creer eso es básico si quieren creer en mitosis bueno pues crean en mitosis si quieren creer en abundis pues crean en abundis en quien quiera pero que sea algo común de tal suerte que ese criterio ese criterio me imagino yo estás hablando de poner una serie de características o de requisitos que deben de cumplirse verdad es que hay una cuestión básica en este mundo de la posverdad sí moisés naím en su libro este reciente de la revancha de los poderosos plantea que una cuestión fundamental en una sociedad en términos generales y bueno aquí lo podemos hacer particular para un grupo que pretende escoger un candidato es que tengamos muy claro el criterio que nos dice que es verdad y que no es verdad si estamos viviendo el mundo de la posverdad de un modo dramático si vemos cómo el país está cayendo a pedazos pero sale el presidente siempre estamos muy bien y vemos cómo están haciendo esfuerzos por apoderarse del INE y socavar la democracia y ellos se dicen que lo que quieren hacer es fortalecer la democracia entonces en este contexto de posverdad sí que es parte de la la polarización la la el populismo también es fundamental que nosotros tengamos una idea clara común compartida de qué es cierto y qué no es cierto sí entonces ahí vamos a tener un gran reto y no creo que lo vayamos a resolver pero es eso es eso es fundamental ahora yo lo que creo es que debemos de tener criterios muy objetivos primero y fundamentalmente para perdón para para que para que le quede claro a la audiencia tú hablas de definir un criterio para para definir qué es cierto y qué no es cierto lo podríamos traducir lo podríamos traducir para saber quién realmente es el candidato que la gente quiere y quién no no bueno no es algo muy básico y se traduce fundamentalmente en eso quién nos va a decir cómo vamos quién nos va a decir quién es el que está apunteando la contienda o quién nos va a decir quién quién es el que la ciudadanía en todos los estratos sociales y pero la mucha como tú le llamas y pero no pero la ciudadanía se expresa a través de una encuesta sí y entonces en términos concretos una de las cosas que tienen que decidir las organizaciones es de todas las compañías encuestadoras que hay en méxico en cuál vamos a confiar sí en cuál vamos a confiar yo creo sí que la la única confiable es la mía sí y por supuesto al decirlo pues la gente va a decir ese hombre está loco es esto es eso sí ok de acuerdo sé también pues que cada quien va a confiar en la encuesta que le dice que él va arriba claro ayer de los precandidatos se se molestó conmigo pues porque me manda una propaganda y yo le digo pues es que no pintas en el top of mind yo lo que le estoy diciendo estás haciendo muchas cosas pero no te está dando resultado le estoy haciendo un favor que revise lo que está haciendo y entonces él lo que hace es cuestionar mi metodología sí y entonces en ese contexto pues es claro que vamos a llegar a una situación donde cada quien va a traer la idea de que él es porque hay una encuesta que le dice que él es y entonces a dónde vamos es a que una vez que se decide el candidato la oposición se va a fracturar porque esos van a quedar molestos a lo mejor luego alguien aprovecha esa situación pues ese es el expertise de los populistas aprovechar inconformidades y le van a decir a ti a ti no te valoran pero nosotros sí quieres ser diputado federal quieres ser gobernador quieres ser embajador quieres ser lo que sea y ahí se acabó entonces el gran red es que se llegue a la elección al punto ese crucial de decidir cuál es el candidato tratando de mantener la cohesión pues que todas las personas que están participando que quieren ser no se salgan del grupo que se queden ahí y una forma una forma de conseguir eso es que ellos vayan poco a poco entendiendo la situación yo sé que es muy difícil que se organizen además es caro si hacerlo y la gente ahorita anda en campaña y todo mundo quiere ganar el poder pero sin ponerlo sin si los candidatos dicen que quieren ser presidentes porque no traen dinero y yo muchas veces les digo compañeros el poder no es para los jodidos si no trae dinero pues vayan a ser la chingada pero bueno como eso no lo vamos a ver porque aparte quienes creen que andar en la campaña es una manera de hacer dinero sí que se van a quedar con parte del dinero que consiguen y andan pidiéndole a todo mundo yo he tomado la decisión de yo hacerlo porque de hecho lo he estado haciendo desde hace mucho tiempo sí entonces para mí porque lo puedo hacer porque yo tenga mucho dinero pues no pero yo mismo de esto y dentro de mis costos y hijos y todo eso yo puedo hacer esta este ejercicio lo puedo hacer lo puedo regalar sí aquí se lo regalo a todo mundo lo hago público nada más que ahora me voy a centrar en este tema de cómo seleccionar al candidato entonces primer valor que queda resuelto del siguiente modo sí crean o no crean sí saba consultores es la más confiable saba consultores la base si se quieren asomar para acá bien y si no pues no no se asomen nada más que cada semana nosotros vamos a tener información entonces ese es un número uno sí ahora si la sociedad civil si los líderes creen que eso es lo más confiable o no a mí no me importa yo como quiera lo voy a hacer mucho de lo que yo hago no es pensando en la clase política actual sino en la sociedad y la clase política quizá de 20 30 50 años y por eso yo voy dejando documentadas las cosas sí entonces qué tenemos aquí primer problema que sería bueno que se resolviera sería bueno que dijera sabes que vamos a confiar en saba consultores y vamos a trabajar por ahí sería muy bueno no sería tan malo que digan sabes que por nosotros confiamos en mitos y bueno pues ándale cabrón sí total pero vamos sería mejor eso tener un criterio único que no que no tenerlo segundo punto criterios objetivos número uno quiénes son los precandidatos que debo yo poner a consideración de la gente pues son muchos nada más imaginemos que hagamos un una encuesta y le ofrezcamos a ver oiga de todos estos de la oposición que dice el presidente lópez orador que son 42 sí o 43 no cuál le gustaría ya para cuando vaya yo en el en el en el la gente ya se fue ya se fue el teléfono claro entonces eso es impráctico pues tengo que tener un número limitado ok entonces hay seis corcholatos claro las más visibles pues son chayban verá etcétera pero son seis y no 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 perder el tiempo en listar de los habitantes entonces yo creo que nosotros debemos tener seis precandidatos de la oposición ahora bien cómo voy a seleccionar esos seis ahí viene el cómo aquí está la idea fundamental es decir a ver hay una pregunta que es muy interesante que es la siguiente quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de méxico no les damos nombres es respuesta espontánea que significa eso que todos los mexicanos todos sí políticos y no políticos tienen la posibilidad de ser mencionados o sea ya hay piso parejo ok es claro que tienen ventaja porque pues porque son gente que tiene un puesto en este momento están vigentes salen en los medios puede tener ventaja sobre otro pero así como esos tienen ventaja pues podemos decir que los bonitos tienen ventaja sobre los feos verdad y podemos también decir que 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 los los agradables los simpáticos tienen ventaja sobre los pinches coágulos que también andan por ahí bueno pues es la condición de cada quien pero a final de cuentas si alguien está en la mente de la gente esa es una muy buena forma de decir todo tuviste la oportunidad porque no le no le dimos una lista de notas para que escogiera le dijimos quién te gustaría en estos casos cuando es una pregunta abierta pues la gente nos puede responder cualquier cosa y nos puede decir que quiere que siga lo que sobrador que es la respuesta más común yo quiero que sí que sea lo que sobrador hay gente que quiere que sea alguna otra persona que 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 también es ya no puede porque es expresidente y no lo puede postularse pero finalmente se mencionan personas en esa lista nosotros tenemos pues que en general los que encabezan esa lista son gente de Morena Sheinbaum Ebrard pues de repente se cuelan ahí a Augusto a Augusto sí y entonces la idea es decir bueno vamos a agarrar a los primeros seis de la oposición que sean mencionados ok yo he estado haciendo algunos ejercicios y la semana pasada por ejemplo se me ocurrió incluir a Ricardo Monreal porque parecía que ya se iba a salir de Morena sí y que iba a venirse a las filas de la oposición pero luego como que se arrepintió y ahí anda pues un poco así dubitativo y total que ya lo quité cuando él ya de plano renuncia a Morena y sea una opción de la oposición lo vamos a considerar como tal entonces qué es lo que tenemos que estamos ya trabajando con seis personas vamos a empezar este lunes hoy 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 es lunes vamos a tener en diciembre tres mediciones y luego en enero a principios de enero vamos a tener una cuarta medición cuando lleguemos a esa cuarta medición vamos a decir estos seis que consideramos así quedaron sí y borrón y cuenta nueva vamos otra vez a ver el top of mind y vamos a ver quiénes son los seis que están punteando y entonces vamos a ver por ejemplo que algunos que tenemos actualmente pues van a seguir ahí como opción otros que no estaban van a aparecer como opción y entonces los vamos a meter y otros ya no una aclaración para para el auditor para la audiencia salvador los que queden en los seis primeros lugares del top of mind es porque porque lograron alcanzar un porcentaje de mención no eso es irrelevante o sea el porcentaje en lo importante es que pinten si más vamos a tener el problema de que de repente vamos a ver que no hay seis sino que hay nada más este nada más tres o cuatro entonces vamos a ajustar el criterio para que haya siempre seis yo lo que estoy pensando es por ejemplo vamos a decir que hay uno nuevo bueno pues entonces voy a sustituir ese y uno nuevo nada más entonces dejo la lista como estaba y remuevo el que al que quedó más abajo ya cuando les ofrecí los nombres y ese lo remuevo por el otro la idea entonces aquí es que con piso parejo porque si es piso parejo nosotros podamos decir en este siguiente mes estos van a ser las opciones que voy a presentar sí y cada mes digo este sigue este se sale este entra que no estaba pero finalmente estamos en un proceso de campaña vamos a pensar por ejemplo que ahorita una persona no está pintando pero de pronto sale con un discurso muy interesante la gente lo empieza a ver y de pronto lo menciona ok puede ser también que alguien quede afuera porque le pusimos el hombre y no pero él sigue trabajando y otra vez se vuelve a colar ahí entre esos seis pues lo volvemos a regresar ok lo importante aquí es que nosotros tengamos un proceso de seis meses en este contexto donde estemos haciendo cortes y vayamos con él o sea pasa mayo hasta así hasta así hasta mayo hasta junio seis meses y lo interesante aquí sería sería siete en total lo interesante aquí raúl es que la gente que está tratando de llegar a la presidencia esté viendo si quiere ver hay unos cabrones que no van a querer ver y van a decir yo debo ser presidente pinches locos siempre hay sí y una cuestión fundamental básica entre paréntesis es que los partidos son responsables de sus propios pinches loquitos sí a los locos del PRI que los atiende el PRI los del PAN que los atiende el PAN sí para no hacer las cosas más complicadas sí claro pues el punto aquí es que ellos tengan la oportunidad de estar viendo que efectivamente lo que se está dando como resultados son coincidentes son concordantes con lo que ellos lo que ellos están percibiendo a ver hoy no fue muy bien me metí a ver y por qué me fue bien a poner ahí sexto y sexto otro y leí pues si tiene razón y al revés se me fue mal porque me fue mal pues dije esta pendejada pues claro que me iba a costar si yo hice esto claro que me va a costar a lo mejor ellos no se dan cuenta y a lo mejor ellos no lo quieren aceptar sí pero yo confío mucho en las esposas y en los esposos sí sí porque la esposa si le va a decir no te hagas pendejo pues mira lo que hiciste me pues claro que tenías que bajar verdad entonces eso es lo que yo les recomendaría pero a lo que voy es a que de aquí a seis meses más sí o a siete si quieres nosotros vamos a ir siempre dándole oportunidad que haya seis 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 ok en julio nos vamos a cinco los primeros cinco en agosto los primeros cuatro los primeros tres cuando lleguemos a los primeros tres vamos a ver si nos vamos a dos salvo que no hay empates técnicos muy probablemente lleguemos empates técnicos hay empates técnicos los mantenemos pero la idea es que agarremos un proceso donde lleguemos a diciembre y ya tengamos uno uno nada más pero puede ser que tengamos empates técnicos y entonces prolongamos enero vamos vámonos más enero de veinticuatro veinticuatro ya sí y entonces se rompe el empate técnico en esa idea de cuál de estos te gusta perfecto si persisten los empates técnicos si vamos nosotros a considerar los careos que los arrancaríamos desde antes o sea ya cuando queden unos dos ya cuando queden unos dos o tres incluso empezamos careos y entonces decimos a ver si la candidata fuera Sheinbaum por Morena y por la oposición fuera este con cuál te vas o sea los careos es uno a uno sí o si son tres partidos vamos a ver que mc yo lo estoy considerando mc como parte de la alianza pero si mc a final de cuentas dice yo me voy con un candidato bueno entonces vamos a tener tres candidatos si ya está definido el dmc y ya está definido o hay todavía opciones de Morena los cruzamos con los que nosotros tenemos entonces si llega dinero y tenemos todavía un empate técnico entonces nos vamos a los careos para decidir con cuándo vamos ok y todavía hay empate técnico entonces podemos ir a una situación todavía más final que es lo que yo llamo el deterioro en el propio partido y penetración en el partido contrario como es la idea aquí imagina que tú tienes una persona que es el mejor pero está empatado con otro pero cuando le preguntamos a la gente oye quién es el peor político entonces si entre la alianza uno de esos dos es considerado el peor político pues si va a ser candidato de mi alianza pero yo no voy a votar por ese cabrón porque es el peor aunque sea de mi partido eso se llama deterioro en el propio partido ya son números chiquitos pero son muy relevantes ese sería el primer criterio el segundo es deterioro no deterioro sino penetración en el partido contrario o sea este tipo si resulta que es de nosotros pero los de enfrente los de la oposición hay un sector que lo consideran el mejor político de méxico pues eso es aunque estén en morena si van a votar por este porque este es el mejor incluyendo a todos los correligionarios de ellos entonces la idea es pues que estas estas cuestiones les entiendan desde ahorita que sepan cuál es la ruta que se va a seguir y que entiendan que tienen que esforzarse claro la negación es un mecanismo de defensa si dicen los psicólogos que es el mecanismo de defensa de los muy pendejos si no es cierto no es cierto si bueno muy común entre algunos compañeros de la política así que lo que hacen es cuestionar la metodología y esas cosas el punto aquí es que si ellos van entendiendo esto si ellos van viendo cómo lo que está resultando tiene que ver con los esfuerzos que están haciendo con el talento que están haciendo si tienen la oportunidad de corregir tienen la oportunidad de fortalecerse tienen tienen toda la cancha para que jueguen tienen seis meses todo el primer semestre del próximo año para que hagan su juego si lo lo que yo espero es que aquellos que no levanten lo tengan ya entendido que lo acepten sí y que digan ok no es mi tiempo incluso me encantaría en un ejercicio de estos pues que la gente por sí misma se retire se retire de la contienda pero no del 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 alianza por supuesto como eso no reconozca que reconozca que él no tiene los las características adecuadas para ser el candidato o que no es un momento simplemente que no es un momento y que solo solo diga no yo ya no juego es más yo ya no juego pero yo de los que quedan me gustaría que él fuera sí o me sumo o me sumo a la campaña así es pero que no se vayan sí estás estás pretendiendo elevar el nivel de de inteligencia emocional para que se dé este cuadro verdad sí sí pero darles elementos elementos sí claro duros y sobre todo yo pienso pues que sería fabuloso que esto se hiciera bajo el control de algunas de algunas organizaciones que están interesadas y están involucradas en eso pero eso quién sabe si se vaya a hacer pero lo que sí va a hacer porque ya lo estoy haciendo es este ejercicio y yo lo que quiero decirles a los compañeros que andan ahí medios encuerdadones es que con todo gusto cuando quieran platicar conmigo yo platico con ustedes aquí estoy en monterrey pueden venir platicamos les explico lo que quieran que les explique sí si quieren que vaya yo al altiplano bueno pues voy bueno sí nada más que claro tienen que pagarme todo sí porque aparte no les voy a ganar no no voy a andar gastando más en eso pero pero aquí estamos sí en el mejor ánimo de explicarles sí la metodología que yo uso no es la metodología convencional entonces tendrían que entrar en un proceso de aprendizaje pero no es nada del otro mundo lo más importante es estar dispuestos a tratar de entender esto si hasta monterrey ya le entendió imagínense si no lo van a entender los demás hombre quién le entendió monterre ah no pero eso es muy chingón ese sí es muy interesante esto porque mira cuando yo platico con políticos de españa por ejemplo que voy de repente platico con ellos apenas les empiezo a explicar las cosas y me dicen cuánto cuesta apenas o sea el nivel cultural sí es importante la clase política allá es 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 muy muy elevado y desde hace años sí aquí tenemos el problema pues de que bueno pues la gente tiene tiene ideas muy muy fijas y por otra parte se entiende pues porque es lo que les enseñaron claro entonces bueno pues está bien cabrón que alguien no confíe en lo que le enseñaron eh y esto pues es disruptivo es algo nuevo sí y yo tengo la responsabilidad de que no ha querido hacer mucho no ha querido publicar mucho de esto porque no me ha interesado eso si me ha interesado sacar adelante mi empresa claro entonces este vamos es normal que alguna gente no entienda pero si escuchan se atienden van a ver que esto es algo realmente pues muy muy claro aparte tenemos años trabajando en esto de manera muy 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 exitosa sí mira Salvador nos quedan ya unos cuantos minutos y y me gustaría eh amarrar esta conversación de tal forma que que podamos que podamos eh hacerle llegar el mensaje a a a las organizaciones de la sociedad y por supuesto también a los dirigentes de los partidos para ir permeando eh eh tu trabajo verdad entonces eh eh yo te pediría que eh así en 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 dos tres frases y que le dirías tú a las organizaciones de la sociedad y a los a los dirigentes de los partidos para que abran la puerta primero que abran la puerta con el objeto de poder dialogar y por supuesto yo te acompañaría y trataría de promover eh eh la propuesta que le ¿Qué les dirías? Eh yo les diría que eh deberíamos de atender ¿Sí? Eh la las recomendaciones que hace Moisés Naib en ese libro que te comento si no es mi idea ¿Sí? Pero es muy claro cuando nos dice dos cosas fundamentales ¿Sí? Eh eh número uno tenemos que tener una base común para determinar qué es cierto y qué no es cierto ¿Sí? Eso es básico porque si no no hay forma de coincidir o sea cada quien va a traer sus cosas, sus fantasías, su visión o su percepción y entonces ahí va a ser muy difícil que avancemos ¿Sí? Eh número dos que independientemente de cuál sea la forma para seleccionar el candidato que no lo dejen a a a un punto nada más a una fecha donde se decida ya sea con unas elecciones o con unas internas con el apoyo del INE o con encuestas o como ustedes quieran ¿Sí? Sino que en paralelo esto se dé como un proceso para que la gente no vaya no se sorprenda ya por el resultado. Lo importante aquí es que el día que digamos este se te quedó prácticamente todos sepamos qué le era Claro. Que no llegue esto como Certeza y confianza es lo que se está pidiendo. Y es para que no, claro, pues eso estaba, ya se veía, ya estábamos claros de qué le era, es una formalidad Ok. El tema no simplemente viene a confirmar porque eso es lo que va a permitir tener una condición de unidad es el gran reto de la oposición es llegar unida con un candidato ¿Sí? El que tenga las mejores posibilidades de ganar ¿Sí? Los filtros que puede poner la sociedad civil para eso. Claro. Nos pueden permitir que tratemos también de que las personas que consideremos también de algún modo tengan las mayores garantías de que van a ser buenos gobernantes ¿Sí? Son nada más que ganen. nosotros aquí no podemos caer en el error que cayeron las mentes lúcidas brillantes de la izquierda que optaron por López Obrador porque era el que podía ganar ¿Sí? Desestimando el riesgo de que una persona con su perfil psiquiátrico pues ya en la presidencia iba a ser un desmadre. Claro. ¿Sí? Se pueden empatar un poco. Entonces la idea es esa. Tener básica que sea que lo entiendan como un proceso. Entender lo que es cierto y lo que no es cierto. Así es. Así es. Segundo que un un sistema que les dé confianza de llegar a una a una decisión conociendo el sistema por supuesto ¿Verdad? Y tercero llegar al final con un candidato único y de unidad. Sí. Entendido esto como un proceso que culmina ahí. Sí. Por un lado claro. No como no como no como llegar a un punto donde ya se va a decidir. No, no, no. Es todo un proceso que toma meses y a lo mejor un año completo ¿Verdad? Ahora bien sobre esa base. Sobre esa base. Es importante que vayan viendo la necesidad de entender que no pueden los que están pretendiendo a la muchacha ir a cautivarla con las pendejadas que a ellos se les ocurren. Sí. Tienen que hablar de las cosas que le interesan a ella. Hay una película a la que se llama Día de la Marmota. Claro. Sí. ¿Te recordarás? Bueno. ¿Cuál es la clave para enamorar a la muchacha? Él tuvo la oportunidad de cada día repetirlo y cada día se iba enterando de algo de la muchacha. Se iba enterando de algo que le gustaba. Por ejemplo, le gustaba el piano. Bueno, entonces al día siguiente se le presenta con ella y le dice que a él le gusta el piano. Sí. Luego se entera de otra cosa que le gusta y se va se va dando ese asunto. Por eso yo pregunto y es una pregunta muy elaborada porque no es decidido. No, pícale aquí, pícale allá, sino de todo lo que ha estado pasando en estos días, que es lo que más presente tienes tú. Claro. Entonces, si si se dan, si si se vienen y se asoman a esto, se les está dando elementos para que vayan haciendo sus campañas que tienen publicistas. Ok. Nada más que el pinche publicista le digan, quiero llegar a esta gente, cabrón. Y esto es un tema. Ahora sí, échale tu creatividad y no me vengas con las mismas mamadas que has estado planteando candidatos. Entonces, aquí yo lo que quiero es esto y que lo estén evaluando. Claro. Si está, tú estás viendo que no estás saliendo bien, pues quiere decir que esos publicistas que tienes, quiere decir que esos propagandistas que tienes no te sirven. Quítalos. Claro. Claro. Cada quien tiene la libertad de decir no, yo soy muy bien porque a mí me dice que yo estoy muy bien y entonces tú eres el que está equivocado. Bueno, es tu problema. Claro. Pero sobre esa base yo creo que haríamos de aquí al 24 un ejercicio vigoroso para que una vez que entremos en campaña en el 24 tengamos la posibilidad de llegar con una clara ventaja competitiva en esta metodología. Pues mi querido Salvador, muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro. Esta entrevista la subimos en breve, te la comparto y la vamos a compartir por todos lados. Muy bien. Fuerte abrazo mi querido Salvador, como siempre. Igual. Así, otomano. Ja, 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 ja.